México es en Norteamérica. Sí, claro. Wow, hay gente que no piensa eso. Algunas personas mexicanas dicen que Yucatán es Centroamérica. Interesante de México para mí es como la apariencia en las calles. Tienen armas grandes y es... ¿Te intimidan? ¿Te intimidan? Yo tengo un poco miedo. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que yo he visto entrevistas a mexicanos. Incluso hay muchos seguidores de México que están siguiendo nuestro canal. Y nos dicen que ellos estando en Estados Unidos en diferentes estados extrañan volver hacia México. Y a ella le hacen una pregunta donde le dicen si ella extraña Estados Unidos. Claro, cuando sale de su país uno extraña el lugar de donde salió. Lo que más me impresionó, que quiero que ustedes lo vean, es cuando le preguntan con respecto al tema de seguridad. Una cosa que está recontra metido en la mente de la gente. La mayoría cuando habla de México piensa en cosas negativas. Pero vamos a escuchar qué responde ella. No quiero hacerles spoiler porque después les hago perder el chiste de la sorpresa. Quiero que ustedes se encuentren con eso cuando le hagan esa pregunta. Para ver qué opinan ustedes. ¿Cómo ve una gringa, una estadounidense a México estando ahí? Si sigue creyendo lo mismo que le decían antes de venir a México. O si ahora cambió su perspectiva. Así que sin más que decir, vamos a escuchar. Son diferentes. Sí. ¿Te gusta la música mexicana? Sí, sí. ¿Mariachi? Ah, un poco. Cuando yo fui a Nueva York en el metro, hay dos hombres que tocan mariachi en el metro. Y todas las personas usan los teléfonos y no vean las personas que tocan música. Y yo estoy feliz. Sí, me gusta. Sí, me gusta. Esa única persona. ¿Te gusta la música mexicana? Sí, claro. Sí. ¿Música norteña? ¿Norteña? Cántale un poquito. Cántale. Cántale. Díganos. Lúcete, lúcete. Y le respondí, la neta, traigo broncas con cupido. El amor no fue pa' mí. El amor no fue pa' mí. Pa' mí el pisto y los corridos. Música norteña. Esto es música norteña. Sí, norteña. Sí, me gusta. ¿Qué le faltaría a México para ser un país de primer mundo? Buena pregunta. ¿Quién necesita México para ser mejor? Para ser el país... ¿A su punto de vista? Sí. A ver qué dice. A ver qué dice. Quizás, más air conditioning. ¿Más qué? Más, ¿cómo se dice? ¿La clima? No, todos los hoteles y lugares necesitan mini splits. Ah, ok. No, no. Es un chiste. Es un chiste. Es un chiste. Es un chiste. Es un poco difícil encontrar información sobre la transportación pública por el internet en algunos lugares. Pero a veces es una buena parte de la experiencia. Sí, es para hablar con personas, para encontrar información. Entonces, creo que sería más fácil si hay más información en el internet sobre transportación y cosas como así. Pero al mismo tiempo, me gustó, ¿cómo se dice challenge? ¿El reto? ¿El reto? No sé. Me gusta, me gusta... Ah, como las aventuras. Es un edificio también, porque es parte de la experiencia. Sí. Sí, sí. Sí. Pero si te fijas, no dijo nada de cambiar el país. Solamente eso es como una condición para el turista, para que tenga una mejor experiencia a la hora de viajar y así. Pero no dijo nada en concreto. No, ¿qué es esto? Policía. No. No. México es una hermosura. Claro. No, yo tengo una idea. Todo el mundo entiende el sistema de policía en los Estados Unidos y es muy malo por todos, por muchas razones y yo no necesito hablar con eso. Pero una experiencia muy interesante de México para mí es como la apariencia en las calles tienen armas grandes y es... ¿Te intimidan? ¿Te intimidan? Yo tengo un poco miedo. ¿Miedo? Sí. ¿Miedo? Yo no pienso que yo estoy en danger, yo no... En peligro. En peligro. En peligro, pero es difícil para ver eso. Pero es lo mismo en los Estados Unidos y yo estoy muy... ¿Privileged? Familiarizado. Yo entiendo que es lo mismo y es más... Es un problema más mejor... No, no más. Es un más problema en los Estados Unidos, pero... Cuando yo veo las armas grandes en un lugar tranquilo, es un poco... Yo me siento un poco nervioso. ¿En Estados Unidos no pasa? Ah, sí pasa, pero es diferente. No es en el parque, no es en el Walmart. En el banco. Y yo veo eso en México. Y yo no digo que necesito cambiar, pero es una cosa que yo pensando sobre. Supermercados mexicanos. ¿Has ido? ¿Has visitado supermercados en México? Sí, sí, sí. Cada pregunta. Ay, el último. Ay, 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 ay. Uno más. El último pregunta. Es la última pregunta. La última, la última. Esta sí, ¿verdad? Esta sí. Sí, yo... ¿Qué diferencia hay de supermercados allá y acá? Ah, las cosas son diferentes, leche en los estados unidos son frío y leche aquí es, no, no es frío. Es caliente. Y los huevos son la apuesta, pero es lo mismo. Leche y huevo caliente. No, no, yo lo vi normal, pero es que... ¿Cómo? Ok, cuando yo... Cuando yo... Ah, fui. Compró cosas en el supermercado. El leche está, no es en el refrigerador. Exacto, está afuera. Sí, pero en los Estados Unidos está en el refrigerador. Ah, que son los galones, ¿no? Sí, sí, sí. Y los huevos están en el refrigerador en los Estados Unidos. Pero aquí no. Es mejor. Bro, aquí los huevos son libres. Bro, bro, pero... Los huevos son libres. No, yo, en Dominicana, es verdad, es que yo no me había fijado. No lo había notado eso. Allá, es como tú dices, hay en el refri leche, pero también hay afuera. Y le damos la opción a la persona, ¿quiere la leche fría o la quiere caliente? Sí. Caliente. Leche caliente. Bueno, al tiempo, al tiempo. Sí, sí, sí. Nosotros decimos caliente, pero es al tiempo. Sí, sí, claro. Tenemos la opción, ustedes, aquí no hay. No hay. No hay la opción de frío, no. Y en Estados Unidos, la única opción es fría. ¿Te gusta la leche caliente? ¿De acá? No, prefiero leche fría. 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 Fría, fría. Fría, fría. ¿Y a ti? Amén. No te importa. Tú sabes los dos. Sí, exacto. Ajá, exacto. Así es. Bueno, mi gente, vamos a terminar esta entrevista, pero quiero hacerle una cordial invitación a ustedes. Quiero que prueben tacos mexicanos. ¿Me aceptarían una invitación de tacos mexicanos? ¿Otra vez? ¿Te gustaría comer tacos? ¿Te gustaría comer tacos? Sí, claro. ¿Sí? ¿Tacos? Claro que sí. Si no como tacos, yo no como nada. ¿Picante? Sí, sí, pero picante para mí es menos de picante para un mexicano. No es tan común. ¿Picante? ¿Picante? Sí, más o menos. No tengo que comer picante extremo, pero picante en el medio está bien. No, no. ¿Cómo te pueden buscar en tus redes sociales? Oh. Ah, tal vez. Necesito pensar en eso. ¿Cuál es la pregunta? Como en nuestras redes sociales. Ajá. Yo no, mucho, pero yo no. Anónima, anónima, anónima. Bueno, mi gente, ¿qué les pareció esta entrevista? Estuvo muy buena. ¿Qué te pareció, Cheri? Perfecta. Hasta siento que no fue entrevista. Estamos hablando. Ajá, fue una conversación chida. Así es. Bueno, también vamos a comer chido y lo vamos a grabar porque nos vamos a invitar a que coman tacos. Quito. ¿Les parece? México, México queda en Norteamérica. México, ah, algunas personas dicen que es de parte de Norteamérica y algunas personas dicen que Yucatán es de Centroamérica. Oh, ok. Voy a recordar. Pero, yo pienso que es de Norte. Es el Norte, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Pero pensas que México está en el Norte? México es en Norteamérica. Sí. Sí, claro. Wow, hay gente que no piensa eso. Un, algunas personas mexicanas dicen que Yucatán es de Centroamérica. Pero mira esto. ¿Tú escuchas eso? Ve la pregunta que me lancé. Yo también pienso así. Yo también pienso así. ¿No lo viste en la entrevista que yo le dije a él? Dije, no, Centroamérica. Y él dijo, Caribe, Centroamérica. Es que yo siento que Yucatán, Cancún y todo eso. Porque es más cerca de Guatemala y Belize. Ajá. Ajá. Exacto. No es importante, pero porque todos los países son conectados, pero yo aprendiendo, yo aprendí que es parte de Norteamérica. ¿Tú piensas, amiga, que México es parte de Norteamérica? Sí. Sí. Creo que sí, porque creo que Centroamérica también, México es un parte de Centroamérica. Y creo que Centroamérica es un parte de Norteamérica. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vendedores de armas a nivel mundial, pero además que ellos son una potencia. Y como son potencia, pues ellos tienen muchísima mejor seguridad y son el ejemplo de lo que debería haber en los demás países. Pero bueno, ella está diciendo que casi no se encuentra con eso. Y en México sí le choca un poco porque a veces ve a las personas armadas en la calle. Lo otro, que era lo que les iba a preguntar ahorita al último, pues ella prácticamente está diciendo que le encanta la comida de México. Que le encanta cómo es México. Dijo que tal vez cambiaría un poco quizás lo que tiene que ver con los taxis, con la forma de hacer pedidos de transporte por internet. Pero en México está el Uber y creo que el Uber, que es el más conocido, hay muchos otros que se llaman de otras formas con aplicaciones. Que se pueden pedir para que lleguen hasta tu lugar mediante ubicación. Entonces, no sé de pronto cómo ellas estarán acostumbradas a hacerlo en Estados Unidos. Pero según lo que me han dicho a mí, mis amigos, los suscriptores mexicanos me han dicho que en México hay una buena comunicación entre el cliente y el taxista. O sea, que sí hay, pero no lo sé. Igual, y si hay Uber, tal vez haya más aplicaciones que yo no me conozco los nombres. Tendré que aprendérmelas para cuando vaya para allá, pero por ahora no me las sé. Y lo otro es lo último de lo que hablaron. Con respecto a si México está en Centroamérica o si está solo en Norteamérica. Yo les voy a decir, cuando yo estaba estudiando con respecto al mapa de América, a nosotros nos enseñaron cosas tales como los límites de nuestro país, en este caso Ecuador. Y con el pasar del tiempo, por ejemplo, miren, miren cómo cambia y cómo varían las cosas. Cuando yo estaba en la escuela, a mí me enseñaron que los límites de Ecuador, bueno, en los primeros libros que habían, estamos hablando del 80 y demás, que todavía siguieron viéndose con el pasar del tiempo. A mí me enseñaron que los límites de Ecuador eran al norte con Colombia, al sur con Perú, al este teníamos a Brasil y al oeste al océano Pacífico. Luego se desató el relajo de lo del conflicto del Cenepa en tal fecha y tal fecha. Y finalmente Perú se quedó con mucho territorio de la Amazonía que antes territorialmente le pertenecía a Ecuador. Entonces ahora nuestro límite es al norte con Colombia, al sur con Perú, al este con Perú y al oeste con el océano Pacífico. Prácticamente nos cortaron una parte y ahora Perú limita en esa parte con Brasil. Antes era Ecuador que tocaba con Brasil, pero pues ya no. Ahora, una de las cosas que nos enseñaron a nosotros es que nosotros estábamos al sur, de ahí va Centroamérica y que México era Centro y Norteamérica. O sea que México tenía dos, dos espacios dentro del mapa. Es así más o menos como si ustedes vieran el mapa de Rusia. Rusia tiene parte de Asia y tiene parte de Europa. Él traspasa los límites y llega de un continente a otro por su tamaño. Chile, Chile podríamos decir que está prácticamente en el sur, pero Chile es centro y es sur al mismo tiempo del continente. Asimismo yo les hago la pregunta a ustedes. Ustedes como mexicanos, si yo le pregunto a alguien que de pronto alguien me diga a mí, México está en el norte, la mayoría me va a decir sí. Pero también tengo suscriptores que dicen nosotros somos parte del norte, pero también tenemos partes situadas en el sur. Y justamente es lo que estaba diciendo el amigo dominicano. Donde dice Yucatán, Chiapas, que son sectores que están un poquito más abajo, Quintana Roo y todo. Todos ellos ya pareciera que estuvieran en el centro de América. Pero yo les quiero preguntar a ustedes porque ustedes son los expertos. Es su país. Ustedes en algún momento de la historia les dijeron que México tenía, que dentro del continente México ocupaba dos regiones o dos partes de Centroamérica y de Norteamérica. O a ustedes siempre les enseñaron en los libros que México es solo América del Norte. Entonces, territorialmente hablando, digo, ¿no les cambiaron así como en Ecuador? Que en Ecuador pues primero teníamos límites con Brasil, ahora solamente es con Perú y con Colombia. O en México siempre fue las personas del pasado los que fueron a comienzos de este siglo. Y los que están hasta la actualidad siempre les han enseñado que México solamente es Norteamérica. O en alguna parte de ese proceso, tal vez les enseñaron a los mexicanos que México formaba parte de América Central y de América del Norte. Déjenme sus opiniones porque acá, al menos acá en Ecuador, cuando veíamos ese mapa de América, a nosotros nos enseñaron como que México formaba parte de América Central y de América del Norte. Eso nos enseñaron a nosotros. Para mí, así era como yo lo tenía. Pero cuando arranqué con el canal y como yo nunca me despejé esa duda, siempre nos han dicho que México es de Norteamérica, territorialmente, geográficamente. Pero en cuanto a idioma, costumbres, cultura, en cuanto a lengua, es América Latina. Entonces, denme sus opiniones abajo porque sí quiero, la verdad, ya quitarme esa duda por completo. Si ustedes lo ven en el mapa, ¿no se les hace como que sí podría formar parte de Centroamérica también? O sea, una parte en el centro y otra parte en el norte. O ustedes de Tajo dicen. Ningún centro, nosotros somos del norte. Y ese pedacito que es abajo, pues esa es la conexión, pero seguimos estando en el norte. Déjenme sus opiniones. Pues yo como ecuatoriano, si yo estuviera en México y me dijeran que formo parte, pues yo diría, está bien. Si alguno lo quiere ver así, a mí me lo han enseñado que yo estoy en el norte. Pero sí entendemos que hay muchas personas que creen que estamos en el centro. Pero si ustedes hayan una explicación contundente del por qué México solamente en Norteamérica, déjenme en los comentarios para así saber y ya quitarme esa duda de una vez por todas. No tengo nada más que decir, ¿qué opinan ustedes de las palabras de la chica gringa? ¿Ustedes cuando ven un militar en la calle se asustan? ¿Les da miedo? ¿Creen que no deberían andar los militares con armas? Tal vez. Yo conozco a los mexicanos y lo que me han dicho es que les encanta. Si pudieran haber más militares en la calle, se sentirían más seguros. Sin embargo, miren la opinión de ella como estadounidense diciendo que a ella le da miedo. Más bien ver a las personas con armas. No sé cómo es posible, se supone que en Estados Unidos deberían estar más armados porque la seguridad ya es 10 veces mejor. O es que es un amague de los canales de televisión. No hay la seguridad que dicen que hay en Estados Unidos. México sí hace todo lo posible. Aún así hace falta, pero pues no sé. Déjenme sus opiniones abajo. Si tienen algún comentario adicional, algo de alguna cosa que se me haya pasado del video, por favor comenten ahí. Un me gusta, suscribirse, un comentario es importantísimo. Y seguirnos en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. Ahora sí, habiendo dicho todo eso y sin más que decir, con nosotros será hasta un próximo video. Hola, hola. Soy Gabriel. Y Asenito. Y así reaccionamos.